Bienvenidas a Si se puede, el programa de toma a la tele dedicado al derecho a la vivienda. Me acaban de comunicar que se ha suspendido el desahucio que había para mañana, para mi madre. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Estas semanas han conseguido aplazar tres desahucios, Carmen de Lapies, también en Carabanchel y en Usera, y un acuerdo que consiguió Vilma con la sucursal de Bankia. Yo no quiero que me regalen nada, pero por favor que me ayuden por mí y por mis hijos, porque es que no tengo dónde ir. Son dos niños chiquititos y ellos no se merecen esto. Hay gente que vive muy bien y otra que vive muy mal, pues a la gente que vive muy mal que le ayuden, que nos ayuden, que nos hace mucha falta y tienen muchísimos pisos vacíos. Carmen vive en una vivienda de la MV, de la MVS, y está ocupando la vivienda porque no tiene ningún sitio donde poder ir. Desahucian a una señora con dos niños. Con dos bebés. Me he acercado porque entiendo que se estarán desahuciando a muchas familias, además este caso que tiene bebés, que es como más grave si cabe, y apoyar un poco a la vecina porque hay ejemplos de que se puede conseguir el derecho a la vivienda. ¡Sí se puede, pero no quieren! No podría no venir, me daría vergüenza no venir. La MV, una entidad pública, una empresa pública, con el dinero pagada por los niños de todos y de todas, que tiene que velar por los intereses de las personas más desfavorecidas, pues quiere echarla. Quiere echarla y quiere quitarla su legítimo derecho a la vivienda consagrada en la construcción española. La policía le ha dicho que estaba dispuesto a pedir más refuerzos, los que hiciera falta para llevar a cabo el desahucio. Los dos compañeros de la Comisión Judicial han dicho que ellos no se iban a enfrentar con nosotros y que por lo tanto paralizaban el desahucio. ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Para estos políticos que no nos hacen ni caso, vosotros sois la solución. Se ha conseguido liberar un edificio de 32 viviendas en Torrebaro, Barcelona, el cual serán ocupadas por familias que han sido desahuciadas. En Canarias, la PAC de Tenerife ha conseguido parar un desahucio que iba a ejecutar al Ayuntamiento de Santa Cruz. Protestan en Barcelona contra la UCI financiera del Grupo Santander por incluir cláusulas abusivas en sus contratos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid ha efectuado un encierro a una oficina de Cucha Bank para que atienda a sus afectados. 11 familias han conseguido alquileres sociales en Terraza, Barcelona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha conseguido que Cataluña Bank reconozca la función social de las viviendas que mantenían vacías. Amnistía Internacional ha denunciado la falta de garantías internacionales en los casos de desahucios, como por ejemplo la falta de un proceso de consulta previa, la falta de una indemnización o de una vivienda de sustitución. Dos bilbaínos han sido absueltos tras ser detenidos en septiembre del 2011 en una protesta tras el derribo del Gazteche Cucucha. En Chiclana, Cádiz, un hombre de 56 años, casado y con 6 hijos, se ha suicidado tras recibir un burofax del Banco Popular requiriéndole pago de 160.000 euros en un corto periodo de plazo. En Málaga, 12 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores han sido absueltos tras una ocupación simbólica en una entidad de Banesto. En Zaragoza, varias familias afectadas de la corral a la utopía se han encerrado en la sede central de Ibercaja. Reclaman que se pare las peticiones de desahucios que dejarían en la calle a 36 familias y vuelvan a la mesa de negociaciones. En Córdoba se han empezado a marcar con grafitis todas las viviendas vacías. Se estima que en la ciudad hay 17.000 viviendas vacías y en toda Andalucía 700.000. El juzgado de lo mercantil número 2 de Málaga ha condenado a Cajamar a pagar 10.000 euros a un cliente cuya hipoteca contenía una cláusula a suelo. La PAD de Madrid está convocando reuniones informativas para todas aquellas personas que crean que tienen cláusulas abusivas en sus hipotecas, ya que tras la reciente ley aprobada en el Congreso y en el Senado, solamente da de plazo hasta el día 16 de junio para poder reclamarlas. El 23 de mayo entra en vigor la nueva ley del alquiler de la vivienda. Ha sido una ley muy contestada por los movimientos sociales ya que deja desamparados a los inquilinos y a los pequeños propietarios. Nuestro compañero Roberto ha entrevistado a Rafael Redondo, creador de un contador web de desahucios. Estamos con Rafael Redondo, creador del contador de desahucios. Bienvenido. Hola, buenos días. Antes de nada, ¿qué es el contador de desahucios? El contador de desahucios lo describo como una especie de obra digital. La concepción artística que tiene el contador, la idea es transmitir al que lo está observando, que sea más consciente del problema que tenemos con los desahucios y de lo que significan las cifras que estamos viendo, que nos están enseñando. Lo que trata es de que no sea una mirada cifra, sino que cada número que compone esa cifra total significa una familia y que darle el valor que tiene cada una de las cifras del contador. Muchas veces cuando nos hablan de que hay 50.000 desahucios, pues para nosotros es una cifra nada más. Pero realmente detrás de cada número es una familia con personas. Y lo que trata es de que el espectador que está viendo eso sea más consciente de que realmente son familias, no son números. ¿Cómo se le ocurre a alguien crear un contador de desahucio? Quería que no fuera simplemente un número más, lo que observamos, sino que el espectador fuese más consciente y transmitirle un mensaje crítico de lo que está pasando y que no sea una mera cifra que ves y olvidas enseguida, sino transmitirle una angustia al espectador. Que ve que es un contador que cada vez que pasa el tiempo es una familia más que está en la calle. Tenemos contadores por todas partes, en el teléfono, en la televisión, en los relojes, en la calle. Entonces la idea es usar un elemento que es muy cotidiano en nosotros. ¿Por qué no poner también los que se han paralizado? Lo del contador fue una idea inicial, pero es totalmente modificable. Y bueno, de hecho, una de las ideas con las que se describe el contador es que uno puede poner el mensaje reivindicando lo que quiera con esa misma idea, desde los que se han paralizado a otras temáticas que no tienen por qué ser los desahucios. De hecho, el código está planteado como un software libre que se puede usar, reutilizar, cambiar, modificar, como si quiera. Es decir, que se puede utilizar para otras cosas aparte de los desahucios y también se puede traspasar a otros países, porque me comentabas de un italiano, ¿no?, que te comentaba que por qué no hacer algo en Italia parecido. Sí, un amigo decía que es italiano, que exigía ya un contador de desahucios italiano, que allí también están teniendo problemas. Los desahucios es un problema a nivel mundial dentro de los primeros países, ¿no?, del primer mundo. Empezó en Estados Unidos y se ha transmitido, se ha contagiado al resto de países, ¿no? Sí, es un problema. Lo que pasa es que en unos países, bueno, se ha tratado de una manera y en otros, unos más agresivamente y otros menos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando existe la adacción de pago y tú devolves tu casa y se supone que ya no tienes más deuda, ¿no? Aquí la cosa grave es que tú devolves la casa y en lugar de saldar tu deuda que tenías con el banco, bueno, así tienes que seguir pagando lo que costó esa casa o un porcentaje. Eso es realmente un drama. O sea, alguien que solo tiene una vivienda y se le echa a la calle, le dificultas, ya tiene problemas para pagar su vivienda, encima se lo pones más difícil y aún así quieres seguir que te siga pagando esa vivienda. Pues lo que haces es agravar el problema, bueno, solucionarlo. Sí, además tiene muy buena pinta, pero también me comentabas que no te quedas aquí, que aún así quieres hacer más, es decir, tienes otros proyectos más en marcha todavía. Sí, últimamente tengo interés en un campo que se está abriendo, que es el campo de la visualización de datos, que uno de los grandes problemas que tenemos ahora con la nueva sociedad de la comunicación que está viniendo, o que ya está aquí, es que hay mucho trasiego de información y de datos. Y muchas veces marea, marea al espectador, es muy difícil entender esos datos, qué significan, y muchas veces se usan precisamente para marear, se usan explícito, ¿no? Hay mucha propaganda con los datos. Y la idea que hay detrás de la visualización de datos es usar las nuevas tecnologías para presentarla al espectador de una manera fácil, intuitiva, y que lo entienda. No necesita ver números. No todo el mundo entiende tan fácilmente los números, ¿no? Pero sí las imágenes o los gráficos. Y en eso hay mucha investigación, experimentación. Y una de las ideas, pues bueno, es seguir con la idea del código abierto, y es ayudar a la gente a que entienda los datos que tiene a su alrededor, de su comunidad, de su vecindario, de su país, en cualquier cosa. Desde lo que se gastan los políticos en un tema, bueno, desde cualquier cosa que afecte a su comunidad, ¿no? Y que sea de una manera fácil, que ni siquiera tengan por qué ser informáticos, sino siempre cogen sus datos, de su orientamiento, de línea o donde estén, y presentarlos fácilmente y generar unos mapas gráficos. Ahí hay un montón de nuevas maneras de presentar la información, con animaciones, por ejemplo, que son muy interesantes, y están abriendo, bueno, están dando un aporte extra a la información que tienen los ciudadanos. ¿Tú crees que en España se informa correctamente de las cosas? ¿Hay una transparencia total? Bueno, a la vista está que no, que está claro que no hay una transparencia, ¿no? Y a veces cuando la hay, en realidad es una transparencia un poco ficticia. Creemos que estamos informados, pero en realidad los datos que nos dan son... Bueno, o nos cuesta compararlos, por ejemplo, se habla mucho de que se han recortado tantos millones en sanidad, en educación, pero en realidad son unas cifras que es difícil compararlas a qué. Sabemos que es una cantidad alta, pero en relación al Producto Interior Bruto, pues a lo mejor no se sabe cuánto es, o no se sabe cuánto han recortado otros países. Y no vale componer una cifra, porque es muy difícil, en general, al ciudadano le cuesta mucho entender esas cifras, compararlas con algo. Si quiere insertar el código del contador de desahucios, tengo que ir a vuestro blog, ¿verdad? Un blog que has creado hace poco y de ahí podría coger el código. Sí. Bueno, el blog está en las instrucciones. La idea original era proyectarlo en la fachada, o en sitios muy públicos y visibles. Y, bueno, entonces hay una parte que está hecha en un lenguaje para, bueno, que es fácilmente instalable en el ordenador, es copiar y pegar y darle un botón de correr. Y con eso aparece en toda tu pantalla y solo puedes proyectar fácilmente. No hay que salir mucho de la informática, ¿no? Para proyectarlo. Y luego otra opción para darle también más visibilidad es a través de Internet. Entonces hay otro código similar, que es también copiar y pegar en una página web y lo puedes embeber en tu página web. Bueno, esperemos a ustedes que hay que dar mucha información, que es para decir el sí se puede en todos los aspectos. Y muchas gracias por haber venido, Rafael. Vale, gracias. A continuación os presentamos la agenda de esta semana. Os recomendamos consultar las páginas de Stop Desahucios para mirar cualquier cambio que pueda haber. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el programa de esta semana. Recordad que si queréis poneros en contacto con nosotras podéis hacerlo a través del correo electrónico si se puede arroba tomalatele.tv Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.